¡Suscríbete al canal! Con lo cual está dividida en tres partes y antes nosotros tenemos ya la parte número 3 Con lo cual, este es el final de la historia, ¿vale? Que narra una aventura de varios jugadores dentro del servidor de Elementia en Minecraft, ¿vale? El autor del libro en este caso no soy yo, sino que como podéis ver aquí es SonfayWolf Y la editorial es Timon Mask Con lo cual, a partir del día de hoy puedes encontrar este libro en cualquier librería, ¿vale? Si por algún casual no está disponible, abajo en la descripción tenés enlace para comprarlo por internet Este libro lo recomiendo 100% ¿vale? Me ha encantado porque es un libro de una historia de Minecraft O sea, es que es Minecraft tal cual El propio autor, ¿vale? Es fan de Minecraft, es jugador Tanto en single player como en multiplayer Como tú o como yo, que ha pasado muchas horas jugando a este juego Y que ha sabido redactar una historia perfecta, ¿vale? Cualquier cosa que ocurra aquí dentro Te la puedes imaginar como si tú mismo estuvieras jugando a Minecraft Cualquier paisaje Un desierto, una jungla, un poblado, una ciudad Una pelea Picando, consiguiendo comida Cualquier cosa, ¿vale? Mientras estás leyendo este libro Es que lo imaginas como si tú mismo estuvieras jugando a Minecraft Está bastante, bastante guay, ¿vale? Para conmemorar la salida de este tercer libro, que como vais a ver Los otros dos los tengo aquí detrás de la estantería Es ir a hacer un pequeño corto de Minecraft con unos amigos míos De verdad, muchísimas gracias tanto a Noah como a Chivita Por ayudarme a hacer este corto Y espero que disfrutéis muchísimo tanto del libro Como del pequeño corto que va a durar un par de minutitos, ¿vale? Espero que dejéis un super like Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego, manganitos Adiós Era mediodía en el desierto occidental El sol brillaba con intensidad en el radiante cielo azul Y bañaba los abrasadores bloques de arena Los cactus de dos o tres bloques de altura Brotaban del suelo bronceado Y moteaban de verde el polvoriento paisaje Mientras que aquí y allá Varios creepers y arañas deambulaban sin un rumbo fijo Por el páramo desolado El interminable océano de dunas Era casi tan vasto como el desierto de Ender Y mucho menos transitado hoy en día En el desierto occidental Nunca coincidían más de un puñado de jugadores Y rara vez se quedaban mucho tiempo Para un jugador normal de Minecraft de servidor elementia No tenía sentido adentrarse en el desierto occidental Había poco que ganar Y mucho que perder bajo el implacable sol del desierto Sin embargo Si por algún motivo un juego realizaba la larga travesía Por miles de bloques de arena hasta el centro del desierto Allí encontraría un puñado de edificios Esas casas estaban rodeadas por una red de caminos de grava Y construidas con tablones de madera Lo que indicaba que en algún momento del pasado más remoto La ciudad sin nombre había estado habitada por aldeanos PNJ En su lugar La estructura hueca de la aldea había acogido A una serie de jugadores que pertenecían A esa clase de jugadores con los que la gente prefería no mezclarse Estos jugadores exhibían cicatrices Gruñían y se hacían crujir los nudillos en actitud amenazante Si uno tenía la mala suerte de cruzárselos en su camino Aquel día en concreto empezó como cualquier otro El sol abrasador brillaba en el cielo Y ya había habido varias peleas a puñetazo limpio Entre los jugadores de la ciudad Cuando el sol alcanzó el cenit apareció una figura en el horizonte Mientras el resto se dedicaba a sus quehaceres cotidianos El jugador se acercó lentamente a la ciudad Y a medida que se aproximaba por el polvoriento camino de grava Eran más los habitantes de la aldea que parecían mirarlo con cara de pocos amigos por el rabillo del ojo El jugador iba vestido con pantalones y camisa negros Y llevaba una capa dorada alrededor de la cabeza Que caía como una cascada resplandeciente sobre su torso y espalda Fue difícil no fijarse en su llamativa piel cuando Hiroya entró a un edificio grande de la calle principal El interior del edificio que había sido la biblioteca de la aldea estaba destruido Y el mobiliario había sido sustituido por mesas y sillas Ocupadas ahora por jugadores que rían y gritaban escandalosamente Mientras engullían botellas de pociones vida y pociones de lentitud Detrás de la barra el camarero preguntó a gritos a la figura con la capucha dorada si quería tomar algo La figura respondió negativamente con un escueto gesto de la mano y recorrió con la mirada al bar buscando a su contacto Por un momento se distrajo con los insultos, las burlas y el barullo general de una pelea que acaba de empezar en un rincón Después de varias pasadas posó los ojos en una jugadora que estaba sola Sentada a una mesa en medio del jaleo La figura con la capucha dorada se acercó y se sentó en frente de la jugadora No tardó en hablar He oído muchas cosas sobre usted, dicen que es bueno en lo suyo Y yo he oído que su cara podría haberse visto de nuevo por aquí El conde Drake, supongo En realidad, ahora se me conoce como el general Drake Me alegra volver a verte, aracnia Gracias por ver el video Gracias por ver el video